Que bonita esta la tarde No hace frío ni hace calor Bonita perme a pasear con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver es más grande mi perna Por culpa de mi querer le empiezan a regañar Que bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera ninguno de tus hermanos No te apures mi ranchera ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Le dirás a tus papás que no te anden regañando Porque de llegar el día que se han de quedar llorando Ya te tengo tu casita cerca de la milpa grande Ahí tengo mi ranchito que es herencia de mi padre Que bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera ninguno de tus hermanos Lástima que no me quiera ninguno de tus hermanos Lástima que no me quiera ninguno de tus hermanos Lástima que no me quiera ninguno de tus hermanos